y gracias compañeros televidentes de noticias como en almendáres presidentes de la cus organizados y a los que no están organizados que hay dos tipos de negociación una es la que se hace representado pero la otra es la negociación general que se hace que convoca a la ministra de trabajo a que podamos acreditar a los del sector y esa convocatoria aún no se ha girado así que por lo tanto el reajuste al salario mínimo para el año 2024 y pocas las partes para poder aceptar de una mesa acreditar la comisión juramentar esa comisión y empezar la discusión al respecto así que ahora no hay nada todo punto de agenda o arista que estaría proponiendo la clase obrera y ustedes como los dirigentes sindicales nosotros vamos a reunir como sector trabajador la próxima semana con personas especializadas en materia financiera en materia económica para que empecemos a revisar los cines de inflación reales y también los que el banco central que a veces no tenemos muchas cambiadas y vamos a hacer las comparaciones con los salarios mínimos a nivel de la región y ver que lo que estamos viviendo para poder hacer una propuesta como un sector final y se considera que existe voluntad por parte del empresariado para poder llegar a consenso siempre hemos llegado a acuerdos quitando a los mejores pero hemos llegado a acuerdos ellas tendrán sus posiciones nosotros la muestra habrá que sentarse de manera civilizada para empezar a revisar los parámetros el precio de la canasta básica que es alto y que no nos ajusta hay que ver ahora dentro de la canasta básica hay que entender la cuestión del internet de los celulares de la vida diaria y cotidiana de los hogares así que habría que revisar todo eso ver cómo el banco central está definiendo algunas situaciones y no me quisiera adelantar a nada mientras no nos enteró bueno en mandar el presidente de la central unitaria de trabajadores de honduras en la cus para noticias un informe de alí marcones no